Música Soy Alika Santiago Trejo, soy defensora de derechos humanos, acompaño a colectivos indígenas en Bacalar y en Calakmul. La escuela regional ha sido una experiencia grata en general. He aprendido mucho, me ha hecho revisar y mirar desde otros ojos los procesos que acompañamos, que yo acompaño, desde una perspectiva necesaria e importante como es la feminista. Yo soy defensora de derechos, pero nunca me había planteado la importancia de nombrar, además de eso un apellido. Entonces ahora miro importante, urgente, como asumirme tal cual feminista y eso impulsarlo en mis espacios, en mis espacios mixtos con mujeres y con hombres. La escuela me hace mirar que no estábamos tan extraviadas, equivocadas, y que sumar a las mujeres en los procesos de la defensa es urgente, es necesario y es una apuesta política importante, porque es visibilizarlas, nombrarlas y nombrarlas desde sus trincheras y la idea sería empezar a posicionarlas desde otras. Incidir en lo que están haciendo sí los compañeros hombres, y creo que es importante que los compañeros también nombren lo que ya se están haciendo desde la defensa, a lo mejor ahorita en los espacios privados, pero que tienen eso, incidencia en los públicos desde la región. Bueno, la escuela me deja claro que es importante aliarnos, aliarnos de entrada como mujeres que estamos defendiendo derechos de otras mujeres y de otros hombres y creo que una alianza importante como mexicana es el tema de la seguridad como activistas en derechos humanos. Creo que hay un aprendizaje ahí importante desde las compañeras, por ejemplo, de Chihuahua y que tenemos que aprender desde la península, desde el sur, a cuidarnos, a tener una cultura del cuidado y de la seguridad. Otras alianzas que creo que tenemos que tener es empezar a nombrar las luchas de todas y que todas las luchas son importantes y ponerlas y comunicarlas y visibilizarlas desde nuestras trincheras, ¿no? Es importante la lucha que se está haciendo en términos laborales, con los migrantes, con las mujeres desaparecidas, pero también con los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, ¿no? Entonces creo que nos hermana mirar que tenemos que nombrar todas las luchas y todas las defensas, son muchas. Gracias. 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 Gracias.